Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva video reseña, yo soy Donai y en el video de hoy vamos a hablar sobre Black Panther de la colección Marvel Legends de Toy Biz. Antes de empezar con la reseña, me gustaría recordar que tenemos una lista de reproducción en el canal con otros videos de la colección Marvel Legends, así que los estaré dejando por aquí arriba por si estáis interesados. También me gustaría recordaros que si os gusta el contenido del canal y los videos que subimos, darle un like y suscribiros ya que me ayuda muchísimo a seguir con el contenido. Vamos a empezar hablando de lo que sería el empaque, lo que sería la caja. En este caso no hay realmente una caja, sino que era un blister en el que la figura estaba dentro del plástico y simplemente he conservado el cartón que la contenía. Como podéis ver, la parte de delante, pues creo que por aquí y por aquí era donde estaba enganchado el plástico. Así que lo único que se ve en la parte de delante es esta figura de construir tú mismo, que se podía hacer con las figuras de esta colección, que en este caso era un sentinela. Lo que sí que es interesante es la parte trasera. Por un lado tenemos el logo de Marvel Legends aquí arriba, luego tenemos el rostro o la foto de perfil de Black Panther, junto con un poco la explicación de sus poderes o sus estatísticas. Luego tenemos aquí un texto bastante chulo sobre la historia de Black Panther. Y por último tenemos una imagen promocional de todas las figuras que conforman la colección para construir este sentinela. Como podemos ver, aparte de la figura y de la pieza, nos venía también con un cómic que debo tener en alguna caja por casa. Ya para terminar tenemos un poquito de información sobre la empresa que ha participado en la fabricación y distribución, Toybiz, y junto con una prueba de compra conforme es una figura original. Pasamos a revisar la figura y vamos a ver a nivel de pintado y esculpido qué tal está este Black Panther. A nivel de pintado y esculpido que está muy bien para ser una figura de una colección no premium, sino que es bastante asequible para todo el mundo. Tiene un acabado magnífico, sí que es cierto que a nivel de pintado, de pintura no hay mucho trabajo, ya que básicamente el 95% de la figura es de color negro, siendo el plástico de ese color. Simplemente hay algunos detalle en dorado, tanto aquí como en las uñas, como en el cinturón. Pero a nivel de esculpido está muy bien logrado. Tanto el relieve del traje, la capa, que es un accesorio completamente aparte, como las garras muy bien recreadas e incluso las botas, que tienen este toque un poco diferente. Luego, la cara también muy bien conseguida y a nivel global, una muy muy buena figura. Un magnífico acabado y un muy buen esculpido. En cuanto al rango de movimiento y las articulaciones, vemos que es una figura muy muy bien lograda también. Vamos a empezar con la cabeza, sí que es cierto que aquí el movimiento es bastante más limitado debido a la capa, ya que tenemos esta parte de aquí que cubre el cuello y luego toda esta parte de aquí que cubre la parte trasera. Entonces, pues la cabeza no, aunque pudiera girar, nosotros no la podemos hacer sin forzar. Sí que se mueve un poco para adelante y para atrás, pero es muy 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 limitado. En cuanto a los brazos, los brazos tienen una articulación de mariposa, cosa que está bastante bastante bien. La articulación, el bíceps gira 360, se mueve para adelante y para atrás los hombros, doble articulación en el codo, el antebrazo gira también 360, las manos se pueden mover para adelante y para detrás. Y aparte de eso, tenemos los dedos, que son, bueno, excepto el pulgar, todos de, todo, cada uno de ellos tienen una articulación independiente. Por lo tanto, se pueden mover los dedos uno a uno y lo mismo para la otra mano. En cuanto al torso, tenemos que la figura se mueve para adelante y para atrás y ya está. No tenemos ninguna articulación aquí, pero sí que tenemos esta de aquí en la parte inferior del cuerpo, que hace que pueda girar 360. Sí que es cierto que en según qué momentos puede tocar esta parte de aquí, pero bueno, no es grave. Continuamos con las piernas, se abren el split muy bien. Patea hacia adelante bien, pero no se acaba de aguantar. Hacia de atrás, casi nulo, por el esculpido. Luego las piernas giran 360. Doble articulación en la rodilla. Y los pies, que aquí, bueno, la pierna inferior, que también gira 360. Luego en cuanto a los pies, tenemos que pueden ir para adelante y para atrás muy bien, mucho rango de movimiento. Y la puntera también se mueve. En general, muy buena articulación. Y muy bien, muy buen rango de movimiento. En cuanto a nivel de accesorios, aquí no hay nada que decir, ya que la figura no nos viene con ninguna parte intercambiable ni ningún efecto de poder similar. Lo único que, bueno, sí que es cierto que la capa en principio se podría desmontar, ya que tiene aquí una parte que es la que los une. Lo único que, bueno, personalmente, lo más seguro es que luego volver a montarla sea complicado, sea complejo. Y posiblemente no valga la pena estar poniéndosela y quitándosela. Si la queréis quitar para siempre, perfecto. Pero para poner y quitar es algo más complicado. Y luego, aparte de esto, no estoy del todo seguro, me parece que no, pero muchas de las figuras de Marvel Legends de Toy Biz venían con este, digamos, accesorio para poder exponer las figuras. No estoy del todo seguro si era el caso de Black Panther, ya que tengo varias figuras de Marvel Legends y más o menos este accesorio estaba, pues, mezclado con todas las figuras. Lo que sí que es cierto es que tiene el agujero aquí detrás para poder utilizarlo. Es decir, que es compatible. Y en principio, pues, bueno, podemos conectarlo apretando un poco y se podría exponer tal que así. Pero como lo vuelvo a decir, no estoy del todo seguro si este accesorio venía con la figura y tendría que mirarlo. Además de los accesorios que hemos comentado, simplemente añadir que esta figura venía con, bueno, lo he comentado antes, con un cómic con una historia de Black Panther. Aunque no es realmente un accesorio en sí para la figura. Y también venía con una pieza del Sentinel para crear una figura de Sentinela al unir todas las partes. Sin embargo, no la tengo conmigo ahora mismo y, bueno, no es realmente un accesorio en la figura, sino es una parte extra que viene al comprarla. Aquí tenemos a Black Panther junto a otros compañeros Vengadores también de la colección Marvel Legends de Toy Biz. A la izquierda junto a War Machine y a la derecha junto al Capitán América. Aquí lo tenemos junto a Google Tra Instincto Señal a la izquierda de la colección Dragon Stars. Y junto al enterrador de la WWE de la colección Russo de Agresión. Y para terminar, lo tenemos junto al Mighty Morphin Power Rangers rojo a la izquierda de la colección Lightning Collections. Y junto a Sailor Moon, réplicas de Zedge Figures disponible en AliExpress a la derecha. Como conclusión, esta figura de Black Panther de Marvel Legends es una figura buenísima. Es muy, muy, muy bien hecha. Y tiene una calidad muy buena. Ahora, incluso, más de 10 años después, creo que es sobre del 2005, más de 10 años después de su fabricación. Sigue estando en perfecto estado. Sigue estando en muy buenas condiciones para utilizar a modo de, tanto de juguete como para exponerlo. Por lo que quiere decir que, en general, esta línea de coleccionables tiene una muy, muy buena calidad. Sobre todo para el precio que tenía en su momento. No sabría deciros ahora mismo si es una figura fácil o difícil de conseguir. Dado que, bueno, la colección Marvel Legends hará pasado a Hasbro, ya no está en Toy Beasts. Por lo que puede ser muy, muy difícil de encontrar algo así. A no ser que busquéis en algún sitio especializado o en algún mercado de segunda mano. Pero si os gusta este tipo de figuras, sobre todo antiguas, os recomiendo porque están muy, muy bien. Muchas gracias por vuestra visita. No dudéis en darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal para más contenido. Os dejo por aquí arriba una lista de reproducción con otros vídeos y reseñas sobre figuras de Marvel Legends. Por si estáis interesados en pegar un vistazo. Y si tenéis cualquier pregunta o comentario, me lo podéis dejar en la caja de comentarios ya que os estaré leyendo y respondiendo. Dejadme, por ejemplo, si tenéis alguna figura de esta antigua colección o si os gusta la figura, tal, que pensáis. Cualquier comentario es bienvenido. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós.